y punto com punto mx trae para ti las noticias más relevantes del día plantean que para ejercer nutrición se requiera título con la finalidad de incluir a la carrera de nutrición dentro de las que necesita título profesional para su ejercicio la diputada ignacia molina villarreal presentó una iniciativa de reforma a la ley de profesiones del estado de colima la importancia de la ley general en materia de delitos electorales la ley general en materia de delitos electorales aterrizará la reforma constitucional en el sentido de que los delitos electorales dejarán de ser una materia coexistente para convertirse en una facultad concurrente entre la federación y las diversas entidades de la república la mitad de los internautas mexicanos navegan desde su teléfono móvil el teléfono móvil es un punto básico de acceso a internet para más de 25 millones de internautas mexicanos de un universo de 51.2 millones en 2014 de acuerdo con cifras del décimo estudio sobre los hábitos de internet en méxico de la asociación mexicana de internet las nuevas reglas del juego para las elecciones punto por punto conoce las facultades del INE los requisitos para candidatos independientes y las reglas del voto en el extranjero según las nuevas leyes más de 500 jóvenes acudieron a las visorías que realizó club chiapas jaguar en el doza federico rangel reconoció y agradeció que el dt sergio bueno haga alianzas con el ayuntamiento de colima para apoyar a la niñez y a la juventud enfrentamiento con autodefensas deja dos sicarios muertos esta madrugada un grupo de civiles que realizaba rondines de vigilancia fue atacado por presuntos criminales habían muerto dos delincuentes que fueron recogidos por sus compañeros peña nieto pide a gobernadores estar atentos ante huracanes dijo que los tres órdenes de gobierno deben estar muy preparados para mantener una comunicación constante y articular esfuerzos con la prioridad de proteger la vida de los mexicanos todas las notas completas en nuestro portal y punto com punto mx